Paisaje crevillentino, que dora el sol otoñal. Se fueron las golondrinas y cegaron tu trigal. Paisaje crevillentino, sin flores y sin verdor. Ya en breve pondrás un nido el frío en mi corazón. Yo también tenía flores y primaveras de amor, pero se fueron un día y me dejaron las dos. Paisaje crevillentino, que dora lánguido el sol. Ya en breve pondrás un nido el frío en mi corazón. Paisaje crevillentino, que dora lánguido el sol. Ya en breve pondrás un nido el frío en mi corazón. Paisaje crevillentino, que dora lánguido el sol. Ya en breve pondrás un nido el frío en mi corazón.